Una noche a ti En Colombia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaray Tú cantabas tristes por el camino viejas melodías en guaraní Con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa del plenilumio de tus blancas manos sentí el calor Con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, puñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te anima con frenesí Tú te recuerdas mi dulce amor junto al lago azul de Ipacaray Tú te recuerdas mi voz te llama, puñata ahí Y con el embrujo de tus canciones va renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa del plenilumio de tus blancas manos sentí el calor Con tus ojos me dio el amor ¿Dónde estás ahora, puñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, puñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, puñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, puñata ahí? Que tu suavecá